La semana pasada, a pocos días de que se cumpliera el plazo establecido en los pliegos de licitación para la decisión final sobre el tercer canal de televisión, el Consejo de Estado dictó una providencia mediante la cual ordenó la suspensión provisional del proceso por considerar que éste no se ajusta a lo establecido por la ley. Camilo Durán entrevistó al ahora profesor de la Universidad del Rosario, Francisco José Cintura, ex vicefiscal general de la Nación, quien explica las consecuencias de la decisión de este alto tribunal. Camilo Durán entra al radar. ¿Qué fue lo que ordenó o dispuso el Consejo de Estado? El Consejo de Estado, que es la más alta autoridad de lo contencioso administrativo, es la más alta corporación, ha encontrado que desde el inicio de ese proceso hay un vicio. Y hay un vicio derivado de la circunstancia de que quedó un solo proponente para un tema en donde debían existir varios proponentes, haciendo una puja para que el Estado reciba la mayor cantidad de recursos posibles. En esas condiciones, entonces, el Consejo de Estado decide que si el proceso está viciado desde el principio, hay que suspenderlo hasta que tome una decisión final. Esa decisión, naturalmente, es una decisión que proviene de la más alta corporación y que debe ser acatada y debe ser respetada. ¿Pero por qué se conocen casos de otro tipo de concesiones del Estado donde se le entrega a un único proponente? ¿Cuál es la diferencia entre un canal de televisión y una represa o un aeropuerto? Porque en este caso la licitación parte del supuesto de que exista pluralidad de proponentes. Si no hay pluralidad de proponentes y queda uno solo, desde el principio hay un vicio y no puede entonces la Comisión de Televisión adjudicarlo a un solo proponente, donde desde el principio se exigió que fueran varios. Es decir, no hay ninguna duda de que esta providencia del Consejo de Estado es obligatoria. Ninguna duda. Las providencias de los jueces, incluidos los jueces contenciosos administrativos y más aún de la más alta corporación que es el Consejo de Estado, son obligatorias y deben los funcionarios públicos acatarlas, so pena de incurrir naturalmente en el evento en que así no lo hagan, en una infracción no solamente disciplinaria, sino adicionalmente puede tener consecuencias penales y en un caso como este hasta patrimoniales o fiscales, porque entran varias autoridades a asumir competencias propias. Si se sublevan a esa decisión, incurrirían en un prevaricato por omisión. Si además violentan sus deberes como funcionarios públicos y subvierten una decisión del Consejo de Estado, hay un tema disciplinario. Pero adicionalmente, si conceden el canal a un solo proponente, quedando la posibilidad de que se hubieran recibido recursos mayores frente a otros proponentes, pues hay un daño patrimonial al Estado y alguien tiene que responder. ¿Algunos piensan que una decisión que no está en firme no tiene por qué ser cumplida mientras no está en firme, mientras no está ejecutoriada? Evidentemente, la decisión del Consejo de Estado tiene un único recurso que es ante la misma sala que la produjo. Por eso se llama un recurso de reposición, que se interpone ante la misma sala que lo produjo y es único. Eso significa que mientras ese recurso no se decida, evidentemente la decisión no está en firme. Pero ya hay una advertencia muy clara de tres magistrados del Consejo de Estado que le están señalando a quienes están llamados a decidir sobre la entrega del tercer canal, les está señalando claramente que no es posible que haya un vicio desde el principio, que tengan cuidado. Esa es una advertencia evidente que tiene que naturalmente observar un funcionario juicioso y además diligente. Pero evidentemente no está en firme. Usted hablaba de prevaricato. ¿Qué es el prevaricato, doctor Cintura? El prevaricato es un delito típico de los funcionarios, de aquellos funcionarios que tienen la toma de decisiones, cuando el funcionario toma una decisión que en este caso es un acto administrativo de adjudicación del tercer canal, viola la ley y aún más la viola tan ostensiblemente que una corporación se le ha advertido de esa posible violación y aún a sabiendas de esa advertencia, conociendo y sabiendo que es ilegal su decisión, la acomete y la realiza. Eso es lo que se llama prevaricato. Es la decisión manifiestamente contraria a la ley. ¿Pero quién determina si es manifiestamente contraria a la ley? Porque el comisionado puede decir, yo tengo otra interpretación. Esa razón no sería posible porque quien tiene la interpretación final es el Consejo de Estado y ya ha dicho que desde el principio existe un vicio. Y si ese vicio, yo como funcionario de la comisión en ese caso, lo subierto, no lo atiendo, lo inobservo, incurro en el prevaricato porque ya la más alta corporación me ha advertido de esa ilegalidad. O sea, el Consejo de Estado ya se pronunció sobre cómo se debe tomar la decisión. Exactamente. El Consejo de Estado lo que ha dicho es, ese proceso debe suspenderse, no se puede adjudicar hasta tanto este tema se revise en el fondo. ¿Cuál es la segunda conducta en que puede incurrirse un comisionado? Los funcionarios públicos tienen unos deberes que tienen que observar. Se le exige a los funcionarios públicos mayor diligencia, mayor cuidado y dentro de esos deberes está el respeto por las decisiones judiciales. Si se irrespeta esa decisión judicial, en este caso la del Consejo de Estado, pues evidentemente está subvirtiendo el orden disciplinario y debe entonces responder por una falta disciplinaria derivada del incumplimiento de sus propias obligaciones y de los deberes que se imponían de esa decisión derivados. Pero ellos pueden argumentar que no está en firme, por lo tanto no la están ir respetando. Evidentemente en este momento no está en firme, pero hay una clara advertencia del Consejo de Estado a la que se ha sumado adicionalmente un señalamiento por parte del Procurador General de la Nación donde les ha dicho que en su opinión deben tener cuidado y frenar el proceso y adicionalmente ahora el Contralor General de la República que también ha llamado la atención en el sentido de que esas decisiones del Consejo de Estado, si bien no están en firmes, deben ser observadas con cuidado. Y en materia de sanciones disciplinarias, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Pues las consecuencias desde las sanciones tratando de una sanción grave va en la posibilidad que tiene el Procurador General de la Nación dentro del ámbito de sus competencias de imponer sanciones de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, de inicialmente la suspensión en el ejercicio de cargo o incluso la destitución. La Comisión, por ejemplo, le puede decir a ese único proponente, no adjudico canal porque usted no cumplió los requisitos o no lo adjudico mientras no se pronuncie el Consejo de Estado. Las dos decisiones pueden generar frente a ese único proponente las mismas consecuencias. Obviamente, y desde el punto de vista de la prudencia, lo que muy seguramente harían los comisionados es resguardarse en la decisión del Consejo de Estado. Decir, la más alta corporación de lo contencioso administrativo, la que tiene que revisar estos actos, me ha advertido que este proceso no puede continuar, que hay que suspenderlo y ese es mi argumento para no poder otorgar. Ese sería el fundamento real. Otro sería discutible. Doctor Cintura, hay un comité evaluador que se ha sabido en estos últimos días que tiene que determinar qué tan válida era la propuesta de ese único proponente. ¿Qué papel juega ese comité evaluador? Obviamente, quien tiene el poder decisorio asume la mayor responsabilidad, pero naturalmente ese poder decisorio se vale de la asesoría por la confianza que se ha depositado en un comité evaluador y naturalmente las decisiones que adopta ese comité evaluador tienen significancia jurídica. No quiere decir que los asesores de ese comité se liberen de responsabilidad simplemente porque los comisionados asumen el total de la decisión. No. Los miembros de ese comité, en tanto que participan en la decisión, intervienen en la decisión con sus consejos, con sus opiniones, con su asesoría, hacen parte del conjunto de la decisión y asumen similares responsabilidades. ¿Da lo mismo o no da lo mismo en cuanto a futuras demandas que el comité diga si se cumplió o no se cumplió? Naturalmente, que como el comité hace parte del conjunto de la decisión, contribuye a definir cuál es el alcance de la decisión, pues sus responsabilidades irán a determinarse según cuánto esa decisión haya sido respaldada legalmente o no. Si el comité sugiere, por ejemplo, que se inobserve la advertencia que de manera provisional ha hecho el Consejo de Estado, se inobserve la advertencia que ha hecho el Procurador y el Contralor General de la República y se adjudique en condiciones en las cuales ellos han dicho que hay vicios de ilegalidad, pues naturalmente que está asumiendo un compromiso jurídico y en este caso una responsabilidad en el ámbito penal, en el ámbito patrimonial y en el ámbito disciplinario. Igual que la que asumiría un miembro de la comisión que toma la decisión. ¿El Estado acaba teniendo que responder por cualquier decisión que a través de la Comisión Nacional de Televisión se tome? ¿O puede haber casos en los cuales el Estado diga eso fue una decisión de la comisión y yo no tengo por qué responder por eso? No, en tanto que los funcionarios de la comisión son funcionarios que comprometen con sus decisiones el patrimonio del Estado. Naturalmente si alguno de los oferentes se ve de alguna manera comprometido en su patrimonio, porque ha hecho unas inversiones, tiene una posibilidad de accionar contra el Estado para que el Estado responda por los actos de sus funcionarios, pero a su vez el Estado en ese evento tiene una acción de repetición contra el funcionario para que venga y lo acompañe al momento de pagar. Doctor Cintura, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto y muchas gracias. Doctor Cintura, muchísimas gracias. ... ...